Columbia Trystar presenta sus últimos estrenos. Por primera vez en dibujos animados, Pipi calzas largas. Un gran éxito para los más pequeños, Bobby y sus amigos. ¡Ah, el socorro! ¡Mamá! ¡Mirad qué bien bailo aquí! Una maravillosa aventura basada en una historia real. Volando Libre. El concepto es... Airbag. Ahora disponible a la venta en tu videoclub y grandes superficies. Airbag. Traducido por Marie Arias www.breaf.org Gracias.